Hola amigos, me invitan a Fusion Geek, yo soy Jarocho Tech y en el Geek Run de hoy les voy a presentar un juego que se acaba de lanzar este 3 de noviembre del 2017 y me refiero a Call of Duty World War II. Compré el título para Xbox y el día de hoy vamos a hablar sobre este videojuego, vámonos con el intro y comenzamos. Bueno amigos, estamos de vuelta y es que en esta ocasión voy a hablar sobre este nuevo lanzamiento que acaba de hacer Call of Duty, es la segunda edición de World War II y para hablarles un poco está disponible para las consolas de Xbox One, Xbox One X que es la nueva consola que se acaba de lanzar y también está disponible para la consola Playstation 4. Este videojuego ya viene en una calidad de 4K para el Xbox, además este videojuego está mejorado para la consola Xbox One X. Debemos recordar que Call of Duty es de las franquicias más vendidas en Xbox, lo cual no dudo que tenga muy muy buena calidad este videojuego y sea muy bueno como sus antecesores. Cuenta con 3 modalidades de juego que es la campaña, multijugador y la de zombies. Este videojuego está disponible desde un solo jugador hasta 2 a 18 jugadores en línea y puedes jugar en multijugador en cooperación hasta 2 personas. Wow, es sorprendente, Xbox Live, multijugador en cooperación de 2 a 4 personas. Activision la verdad se ha sacado la manga con estos videojuegos de Call of Duty en lo particular, son de mis favoritos, cada quien tiene sus videojuegos favoritos. Para mí la verdad Call of Duty se me ha hecho una franquicia muy muy buena, la cual voy a empezar a jugar, voy a empezar a jugar próximamente gameplays de Call of Duty. Y como este videojuego lo compré en preventa, me vino esta plaquita que está súper súper chida, la cual ahorita se la voy a mostrar. Y además por ser de las primeras personas en recoger este videojuego, me regalaron totalmente gratis, sin ningún costo extra, un póster del videojuego, el cual se los voy a mostrar. Ok, se los voy a presunir en este momento. Ok, déjense los muestro. Está muy muy padre, es un zombie. Este videojuego está totalmente nuevo, lo voy a destapar para ver qué encontramos en su interior, aparte del CD. Luego vienen sorpresas, la verdad no he leído si venga algún contenido extra, lo voy a destapar. Cada que compro un videojuego la verdad me gusta unboxearlo totalmente para ver qué contenido viene. Y pues sí, efectivamente sí viene algo de regalo, dice pase de temporada, consíguela ya. Este, viene un código con el 20% de descuento en chamarras, en playeras, una mochila, por aquí voy a esconder el código para que me lo pirateen. Y pues ahí viene la página en shop.calusduty.com, pues está bien chido, es de la Segunda Guerra Mundial. Debo mencionar que este juego se basa en la Segunda Guerra Mundial para que las nuevas generaciones puedan vivir esta experiencia de guerra. Para darles un toque más sabroso, les voy a dejar el trailer oficial de Call of Duty. Ya estoy ansioso por jugarlo y por enseñarles el gameplay de Call of Duty World War 2. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo a todos mis suscriptores. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Pues recuerda, pueden seguirme en las redes sociales para poder ahí interactuar. Me puedan dar su opinión de este videojuego. Igual déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jarocho Tech. Bye.